Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi, y compañeros en el tiempo y en el episodio anterior ya hemos entrado a la central y nos topamos con que una especie nariz ha absorbido a los hermanos Mario y nos enfrentamos a los hermanos martillos los cuales estaban siendo hipnotizados por los cats siendo controlados por uno por unas antenas que tienen que tenían en la cabeza y gracias a las flores también cruzaron los bebés hermanos Mario hemos derrotado a los hermanos martillo y por ende los liberamos del trance y en agradecimiento nos otorgó unos martillos aunque mirando de cierto modo quien en su sano juicio le daría unos martillos a unos bebés pero bueno sigamos con como dice el maletín que siga la aventura y aquí estamos frente a una especie de árbol deku o algo por el estilo o quizás wispy woods el árbol deku o como sea sí sí o no que se parecen o el mismísimo wispy de lo del mario pari 2 pero se ve mucho más unión y ahora sí vamos el objetivo es destruir todos los cristales de los cuales sostiene este árbol deku y ahí bueno no abre la boca pero si libera a los hermanos mario adultos aquí vienen enemigos imagino que son tutorial a tope me lo imaginaba bien encontrasteis a vuestros amigos si todo sale mejor si los amigos ayudan te mostraré cómo usar el martillo si los héroes llevan a los bebés a la espalda ya lo sé ahora cuando el martillo vibre por primera vez pulse a explicaré cómo funciona para el de verde también típico el de verde elige el bloque el bloque verde eso es listo listo así es como funciona entendido listo ahora sí llegó el momento nada vamos a atacar con flores de fuego sí sé que vamos a usar está para usar el martillo pero quiero terminar rápido esa batalla sí y con eso ganamos y ahora sí ya ya nos reunimos de nuevo tanto los bebés como los adultos y ahora sí que siga la aventura me lo imaginaba no me decía en como una cosa rara en el suelo para así pulsar el botón de para ti cavar pero antes voy a ir a devolverme porque si menos recuerdo había ciertos objetos había cierta marca de por aquí así que no me la quiero dejar antes de que se me olvide voy a ir por ella por esa marca sí y encima hay dos así que oportunidades no me faltan listos ahora sí ya hemos conseguido las judías aquí en esta zona no me acuerdo si hay más judías en la zona a lo mejor vaya a mirar el video y todo eso para ver si y si encontramos más judías o no mientras tanto por ende vamos a seguir adelante si solamente me devolví para por unas judías las cojo por coleccionismo puro y duro y ahora sí que siga la aventura aquí no hay marcas ahora abrimos la puerta ábrete sésamo wow está dividido en secciones cañones y bueno no ahora de arrancar ups creo que me equivoqué vamos a atacar na démosle la oportunidad de atacar a este champiñón dorado que como siempre se me olvida oh oh el doctor true le hemos echado abajo el champiñón que me imagino que es lo que le hace crecer eliminado un momento eliminado vamos primero vamos por los latitos sí listo aquí tenemos a la quita la quito la quito la quito mi hora de los las flores elevadas como bien saben estos latitos se encargan de lanzar a esos pinchones eliminado toma sí por poco y recuperamos una flor tándem gracias a la medalla mano salvaje antes de que se me olvide voy a equipar otra medalla bueno yo pensaba que tenía otra medalla pero bueno no pasa nada tocará acercarme ah aquí ups ese es lo cerca toma doctor true aquí viene oportunidad a tope ups me creo que una judía vamos a seguir buscando por acá y no no hay nada así que que siga la aventurada un momento como ven así ahí parece como si estuviera procesando algo me imagino que es la energía de los toads que fueron absorbidas por estos árboles y listoso no ah aquí viene por poco hice y dejo paso para donde está judía y listo el coleccionismo me puede hay que mirar con mucha atención los alrededores por si acaso encontramos algunos secretos aquí no hay nada así que sigamos un punto de guardado y una tubería vamos a explorar primero ah sigue el de verde el de verde es el que es aquí viene el laquito no le hemos dado la oportunidad al laquito así que vamos a atacar al laquito más bien al laquito ovni si ese me ese laquito me recuerda a los del super mario bros como vieron lanza esas esferas con pinchos si dos de un solo golpe ups vaya y bueno le queda poquito para que cayeran con ese golpecito tres de defensa vamos a ver como le va al de verde aún no de vida bueno podría ser peor me que botón si por lo visto es la esencia de los toads que fueron absorbidas por esos truques ups me equivoqué botón bueno de todas maneras tendría que enfrentarme a esos a esos chupra pinchos con los bebes mario listo a la siguiente sección ah un momento llegamos para acá aquí creo que no pude no puse cuidado creo que me quedo que de nuevo sigamos vamos a mirar wow ah bueno es el turno de los bebés creo que aquí presione el botón creo que se me olvidó hacer ese corte pero bueno no pasa nada vamos a seguir adelante listos ahora si eso la ups no lo alcancé turno de los bebés ups me equioque ah un momento una judía que si que podía haberlo sacado después pero si necesita los bebés hermanos para poder pasar lite no no b m ¿Listos? Ábrete sésamo Y... Ábrete sésamo Y vamos a... Dije... Vamos a... A llamar a los adultos Y ahora sí Sigamos Sigamos explorando Voy por... Aún quedan judías Así que ahí... Sigamos Aquí hay un bloque especial 20 Eso depende de nuestra rapidez al golpear bloques Una judía Y no hay nada más Es bueno explorar de vez en cuando Cañones, más cañones ¡Ataquemos! Ah... Bueno Eso no era algo que tenía en mente Pero bueno A mí también Así también me basta Aquí es... Ah... Hola a los... ¿Ves Mario? Mmm... Así como... Con... En el... Bosque de las Zetas Sigamos Sigamos Es... ¡M полное! Pequeño Pequeño Tu ves Pues oder Ve V 다떴 Todo En el 개 ¿Porque? ¿Porque? Eso Tal Luego v Listo, ahora si, llegó el momento de los hermanos Mario, ups, listo, otro fuente, más, todo suyo, ves Mario, sigamos, ah, me equivoqué el botón, listo, en la mayoría de batallas lo que conseguimos son bloques verdes, y ahora si, que siga la aventura, ya estamos cerca del punto de guardado, así que lo vamos a dejar por ahí, si les gustó, no olviden darle un champi like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones, y por qué no, compartir el video con mis amigos, eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan, y nos vemos la próxima, hasta luego. Chau. 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 Chau.